Bueno, mi área de trabajo es el aprendizaje computacional. El aprendizaje computacional tiene que ver con poder inducir modelos a partir de datos. Una de las principales aplicaciones hoy en día del aprendizaje computacional es el análisis de datos o lo que hoy en día se llama analítica o también ciencia de datos. Y la ciencia de datos tiene que ver con la posibilidad de poder extraer información y conocimiento valioso que se puede utilizar para muchas cosas, para tomar decisiones, para construir sistemas que sean capaces de interactuar con los usuarios de una manera más inteligente. Y esto definitivamente tiene una aplicación muy importante desde el punto de vista del urbanismo y desde el punto de vista de entender cómo funcionan las ciudades o desde el punto de vista de política pública que permita que las ciudades funcionen mejor. Prácticamente todas las actividades alrededor de las ciudades generan grandes volúmenes de información. Y hoy en día, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, mucha de esa información se digitaliza y esta información está allí. Pero si simplemente almacenamos estos datos y no los procesamos o no los analizamos, realmente nos sirven para mucho el proceso y la importancia mejor del análisis de datos y del aprendizaje computacional es poder convertir estos datos en información y conocimiento que permitan ser un insumo para entender mejor las dinámicas dentro de nuestras ciudades, cómo funciona la movilidad, cómo funciona el crecimiento, pero también para poder tomar decisiones efectivamente sobre cómo poder intervenir y cómo poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Gracias!